¿Qué es la sangre y la carne? ¿Qué es la sangre directamente, sin frío las intervenciones de la razón o la moral? Yo concibo el cuerpo de un hombre como una llama, como la llama de una lámpara, siempre vertical, siempre fluyente, y la inteligencia es sólo la luz esparcida sobre las cosas que la rodean. No estoy interesado en las cosas que me rodean, sino en el misterio de la llama siempre ardiente, llegando de ninguna parte, manteniéndose ella misma en sí, frente a cualquier cosa que alumbre. D. H. Lawrence, el gran escritor, que le escribe a Ernest Collins en el lago de Garda el 17 de enero de 1913. Jorge Luis Borges, hablando de Lawrence, este estupendo poeta, dijo que Lawrence sintió como los paganos, igual Whitman, que en el amor físico hay algo sagrado. Y para hablar del misterio del cuerpo, de esa llama, de ese fluir incesante, que tiene su propia sabiduría, su propio saber, nada mejor que contar en esta conversación con la presencia de Rolando Toro. Rolando Toro es psicólogo, antropólogo, poeta, y sobre todo creador de la biodanza, una terapia, una manera no solamente terapéutica de enfrentar al hombre, sino que también una manera de entender una especie de sabiduría que él mismo ha creado a partir de una práctica que tiene que ver con la danza, con la música, y con el reconocimiento de esa sabiduría del cuerpo. Quiero agradecer a Rolando Toro, que nació en Chile en el año 1924, pero que es un ciudadano del mundo, puesto que ha vivido más de 30 años fuera de Chile, en Argentina, en Brasil, y en Europa. Y ahora está de vuelta en su tierra. Muchas gracias, Rolando, por estar aquí en esta conversación. Gracias a ti, Cristian. ¿Qué te surge frente a esta cita que te acabo de leer de D.H. Lawrence? La hallo precisa y maravillosa, porque justamente lo que ha faltado en educación y en psicoterapia es la presencia del cuerpo. Además, que el cuerpo sienta a través del movimiento, a través de las vivencias, las fuertes emociones de contacto con el mundo y con las personas. Entonces, D.H. Lawrence, yo lo admiro mucho, mucho, y estoy absolutamente de acuerdo con ese texto. La violanza justamente quiere incorporar el cuerpo en la transformación de los símbolos del inconsciente, en la transformación de la afectividad, del comportamiento, de un modo de estar en el mundo. Ahora, eso de alguna manera me dice que otras psicoterapias y otras maneras de abordar el inconsciente y las emociones, como por ejemplo el psicoanálisis con Freud, se habían olvidado del cuerpo, o no lo habían incorporado, o no estaban en su horizonte. Yo no me atrevería a descalificar a Freud, ¿no? Porque sus aportes son extraordinarios. Entre otras cosas, la importancia que da la infancia a la actividad sexual, el descubrimiento del inconsciente, las formas de llegar al inconsciente a través de los sueños, de los actos fallidos. Y toda una metodología de asociación libre que permitía que la razón estuviera de vacaciones. Entonces, la violanza justamente no se basa en ninguna de las terapias existentes, pero se apoya a muchos de sus postulados en las ciencias tradicionales, académicas, como la psicología, la fisiología, la etología, la antropología, que son ciencias del hombre, de la ciencia del hombre, y no son creaciones imaginarias o mágicas. A pesar de que yo creo mucho que las ciencias alternativas, que llaman, pueden hacer bien. El violanza incorpora el cuerpo a la transformación. Y ya Jung, en sus últimas obras, echa de menos la presencia del cuerpo. Y dice, ya vendrá en el futuro la continuación de mi obra en que alguien integrará los mitos y arquetipos al cuerpo y a la terapia. Rando, de alguna manera, se podría decir que el mal de Occidente ha sido justamente esta desvinculación completa con el cuerpo, que la mayoría de los males y malestares, de los cuales Lorenz fue uno de los primeros a levantar la boda, a dar un grito prácticamente, ¿no es cierto?, contra las ciertas morales puritanas. ¿Este abandono o este olvido del cuerpo es quizás la raíz de la mayoría de los males de nuestra civilización? Yo creo que es uno de los grandes males. Se ha calumniado durante siglos el cuerpo y la sexualidad. Recién ahora, con George F. Attache, por ejemplo, se redime la importancia del cuerpo. Dice que el erotismo es un camino de santidad. Es decir, le devuelve la inocencia a la necesidad de ternura humana. Rolando, es interesante que tal vez contar tu historia. ¿Cómo parte, antes de explicar y meternos más a fondo en lo que es la biodanza, como terapia y como ciencia, tú me lo vas a explicar ahí, contar un poco de tu historia. Tengo entendido que tus primeros experimentos, a lo mejor fueron espontáneos, ni tan pensados, con el tema de la música y la biodanza, los hiciste en un hospital psiquiátrico en Santiago. ¿Cómo fue eso y qué ocurrió ahí? Efectivamente. Estamos hablando de qué año, Rolando. Ahí sí que unos 30. De cada 70. De cada 70, sí. El tiempo no existe en mí, yo ya... ¿El tiempo no existe en mí? No tengo cronología. Eso es muy interesante. ¿Cómo es eso que el tiempo no existe? Me parece que es una bonita idea. Sí. Para mí, el pasado ya pasó y el futuro está por venir. Lo que existe es el aquí y ahora. Y evidentemente, confluyen estas dos instancias de la temporalidad, en el aquí y ahora. Pero lo que es ineludible es el aquí y ahora, ¿no? Que corresponde a la imagen de Yano, el dios romano de las dos caras, de los dos rostros, uno al pasado y al futuro. Pero que en la versión hindú, hay un tercer tiempo que es el aquí y ahora, el ojo de Shiba. Entonces, yo no siento melancolía por el pasado, ni grandes expectativas con el futuro. Me parece que lo más creador que existe es el presente. Tienes nostalgia al presente, como dirían cohetas del presente. Nostalgia al presente. Y en los chinos, ¿cómo se hace el tiempo antes de volver a la nueva historia? Yo estuve leyendo en un libro hace poco de François Julien que en los chinos no existe este concepto abstracto del tiempo. En los chinos se habla del tiempo, una abstracción. ¿Sabes algo de qué han hecho los chinos, qué han pensado los chinos sobre el tiempo? Claro. La idea es de un tiempo eterno, la atemporalidad, donde está contenida toda la realidad en esa atemporalidad. Es muy interesante, en biodanza tenemos ejercicios para perder la noción del tiempo y entrar en la atemporalidad para poder conectarse con las personas en esa epifanía de mensajes y de significados. Entonces, porque estamos tan apurados, tan pendientes del futuro, tan acelerados, que no tenemos tiempo para conversar con un hijo, para recibir a un amigo en su casa, para salir a pasear al bosque. Estamos demasiado ocupados, incluso para el amor. Entonces, yo creo que esta aceleración, esta fascinación por la velocidad nos hace perder la vida. Y cuando ya estamos viejos, pensamos, uy, no tuve tiempo para hablar con mi mujer, no tuve tiempo para distraerme con los amigos, para sacar a pasear a un hijo y no al jardín de juegos. No tuve tiempo para vivir. De alguna manera, usando estas hermosas imágenes griegas, podríamos decir que nuestro enemigo es Kronos y nuestro amigo debería ser Kairos. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, y cada uno tiene su temporalidad. Algunos de nuestros alumnos son muy acelerados y nosotros tratamos de que se detenga un poco en las cosas esenciales. Y algunos viven en la nostalgia del pasado y tienden a la depresión. Entonces, hay que vivir aquí y ahora en la vivencia de la música, en las sensaciones corporales que induce la música. Eso es relativo al tiempo. Voy a tener que volcarte al pasado, a lo mejor te voy a traer un poco de melancolía, a la década del 70, al hospital psiquiátrico, donde tú hiciste tus primeras experimentaciones casi espontáneas. ¿Qué ocurrió ahí? Yo trabajaba en antropología médica en la escuela de medicina de acá de Santiago. Y entre... El objetivo de la antropología médica era humanizar la medicina, cosa que ya no existe hasta este momento. Con la privatización de la medicina la cantidad de muertos que no tienen dinero es inmensa. Pero el objetivo de la antropología médica era humanizar la medicina. Y, entre otras cosas, hacer investigación. Yo hacía investigación de pintura con los enfermos mentales. Incluso hice exposiciones sobre lo que ellos hacían. pero los veía en el hospital abandonados, tirados, en los patios. Les habían quitado todo. Todo, todo, todo. La posibilidad del amor, la posibilidad de la amistad, de la alegría. Entonces, decidí hacer una fiesta para alegrarlos. Para alegrarlos. O sea, mi iniciativa no era de ninguna manera crear una disciplina. Y... Entonces, la organicé, invité a... a los enfermos, hombres y mujeres. Invité también a algunos parientes. Y... puse las músicas. y en ese tiempo, hace tantos años, los tranquilizantes eran escasos. Se usaba el bromuro y cosas así. Entonces, yo pensé que con la música podría tranquilizar el ánimo de esta casa de locos, ¿no? ¿Y qué música le colocaste? Entonces, coloqué músicas suaves, lentas, con movimientos retardados, en cámara lenta, con rondas dulces. Y... yo veía a los pacientes así con los ojos cerrados como en éxtasis. Bueno, al día siguiente volví al hospital para ver algunas impresiones y las enfermeras estaban muy enojadas porque no las dejaron dormir los pacientes. ¿A los psicóticos? Sí. Arriba de las camas gritando viva la biodanza y... bueno, y... y los delirios florecieron. ¿Qué descubriste tú ahí? ¿Qué fue lo importante que descubriste? Eso. Que... esas músicas lentas producían un estado de regresión que aumentaba los delirios en lugar de disminuirlos, ¿no? Lo que representaba que el remedio era peor que la enfermedad. O sea que, en realidad, lo que había que probar con ello era, a lo mejor, otro tipo de música. Exactamente. Exactamente. ¿Y eso fue lo que hiciste? Claro. La próxima vez llevé músicas rítmicas, sambas, música tropical y jazz. Y fue una euforia extraordinaria. Y observé que, curiosamente, los delirios y las alucinaciones disminuyeron y en algunos desaparecieron. Entonces, ya estaba yo contentísimo porque tenía dos elementos para un modelo teórico, para poder manipular la música y los ejercicios. Y entonces empecé a combinar danzas. Los pacientes espontáneamente querían bailar ellos con las niñas locas. Y entonces introduje la línea de afectividad de que pudieran bailar de a dos, de a tres, en ronda, etc. fue tal el éxito que las enfermeras empezaron a entrar en la ANSA, los estudiantes de medicina que yo llevaba también entraron en la ANSA y finalmente algunos médicos, de modo que finalmente me pidieron que hiciera clases de videodanza en la escuela de medicina para los estudiantes y sus enamoradas. Ahí estaban haciendo de alguna manera ya en germen lo que iba a hacer esta videodanza que es esta escuela que tú has mantenido durante 30 años y que ha tenido tanta repercusión en el mundo. A mí lo que me impresiona, Rolando, es que tú te adelantaste o profetizaste o a lo mejor fuiste la inspiración de un director de cine argentino de Eliseo Zubiela quien en Hombre Mirando al Sudeste cuenta y muestra un episodio dentro de un psiquiátrico argentino donde los locos comienzan a bailar la música de Beethoven y salen cantando por las cadenas si lo viste. No, no la vi, pero es así, los enfermos son tan sensibles a la música y quieren moverse con la música y quieren sentir cosas porque están en una especie de claro oscuro en la vida cotidiana en el hospital entonces y además que haya un calor afectivo que haya amor yo creo que el fracaso de la psiquiatría es la dificultad que tienen los psiquiatras y los psicólogos de amar al loco eso debe hacer un psiquiatra amar al loco eso puede sonar un escándalo para cualquier psiquiatra tradicional supone que el psiquiatra tiene que mantener una cierta distancia para poder observar incluso no tocarlo a ver yo los peinaba incluso los arreglaba bueno pero no hay un riesgo en el compromiso sentido no hay ningún riesgo no hay ningún riesgo si riesgo es solamente el comentario posible de gente ignorante y llena de prejuicios no hay riesgo en tocar a otra persona incluso hay tanta investigación ya sobre el contacto que 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 hayan que hay riesgo están atrasados en información están por ejemplo las investigaciones de René Spitz sobre la caricia exacto podríamos hablar de eso quizá demostrado científicamente sobre el poder de la caricia en el ser humano René Spitz escribió un libro fundamental que se llamó Hospitalismo que él muestra que niños hospitalizados que son acariciados viven mucho más frente a las enfermedades que tienen que los no acariciados la mortalidad de los niños no acariciados es mucho más alta entonces empezaron a hacer cambios en la en los procedimientos del hospital invitaron a las madres para que pudieran tener a sus niños besarlos juntarlos en su pecho desnudos en fin y la mejoría fue tan extraordinaria que los más escépticos los más objetivos tuvieron que incorporar el amor en los tratados de pediatría ¿no? entonces no hay riesgo alguno claro que existen reglas en la biodanza para la aproximación que se llama el feedback de aproximación es decir no tiene que ser una aproximación invasora tiene que leer los signos que da cada uno de recibimiento o sea que se cree primero una reciprocidad y si no hay reciprocidad se tienen actitudes deportivas gentiles pero de ninguna manera íntimas tú has hablado ahí estás hablando de una manera de la relación con el otro una de las líneas de pensamiento de la biodanza es el tema de la identidad del yo que es un yo que ha estado en crisis bueno ha sido destruido filosóficamente hasta Rambolo destruyó en su poesía cuando dijo yo es otro el upanishante decía yo soy esto tú eres aquello a ver qué has reflexionado tú sobre el tema de la identidad y qué te ha servido para la biodanza mira es extraordinario que tú me lo preguntes porque ese es un tema capital en psiquiatría en educación y en todas las ciencias humanas el problema es la identidad hace 50 años estábamos tan atrasados en los estudios sobre identidad que era como como la ciencia física en el año 25 entonces es decir se pensaba que la identidad es el único y sus atributos ya Piaget habla de las paradojas de la identidad que para que la identidad se manifieste es necesario el otro después viene Martin Buber que dice lo que existe no es tanto el yo como el nosotros mientras tanto toda la filosofía está girando en torno al ser toda la filosofía de occidente es una gran ontología desde conocerte a ti mismo ¿qué se va a conocer a sí mismo? uno se conoce a sí mismo en la relación con el otro pero muchos piensan que primero hay que conocerse a sí mismo y después se tiene exceso a los demás finalmente aparece este genio que me de la filosofía que a mí me gusta tanto que es Emmanuel Levinas estupendo pero somos judío francés Emmanuel Levinas el otro el rostro habla de él ¿no? también es una maravilla y la cara a cara hace que uno sea huésped del otro y que en esta conexión se puede llegar al éxtasis a la epifanía es decir a la sacralidad de la relación eso ya superó la ontología ¿no? se se ha dado un paso interesante con Levinas entonces bueno la verdad que cuando yo comencé el contacto era absolutamente prohibido en en una visita que hice a Estados Unidos visité varios centros de psicoterapia y en uno había lo que se llama el sensitivity training ¿no? que era contacto pero contacto cognitivo es decir este es el pelo estas son las orejas este es el pecho bueno y y lo que es necesario en el contacto es la emoción la la conexión no solo el contacto la conexión con el otro cuando lo toca y entonces lo propuse en un congreso de psicoterapia en Buenos Aires y fue un escándalo fue un escándalo hubo protestas y todo pero yo seguí adelante porque esos que estaban escandalizados en realidad eran ignorantes eran famosísimos pero ignorantes porque ya se había hecho el estudio en ratas que ratas acariciadas resisten mejor el estrés que ratas no acariciadas con con descargas eléctricas las ratas no acariciadas morían al mes y las acariciadas en tres meses es decir el solo hecho de ser acariciadas las protegía del estrés después viene René Spitz que tú conoces que demuestra que la mortalidad infantil disminuye cuando el niño es acariciado después se descubrió que los viejos mejoraban su motricidad y el humor endógeno cuando eran acariciados y finalmente las caricias servían para todos para los adultos el gran remedio para los jóvenes los viejos los enfermos los inteligentes y los no tan inteligentes Fernando tú has hablado recién hablaste del amor de que la psiquiatría había fallado por la incapacidad de amor en algunos libros que he leído entre ellas una entrevista que se hicieron en francés L'homme qui parle avec le rose una entrevista que te hizo L'homme qui parle Bruno Giuliani una conversación muy interesante en París con tus seguidores tú haces una diferencia muy enfática entre amor y empatía y quizás sería interesante aclarar quisiera preguntarte ¿cuál es la diferencia entre el amor y la empatía? esta pregunta se la dice a Varela aquí en este programa Francisco Varela quien tú conoces obviamente yo lo admiro lo admiraba mucho y fui amigo de él también y muchas cosas que tú estás diciendo yo las conecto con algunas cosas que me dijo él aquí mismo en esta conversación el amor y la empatía y qué piensas de la definición que da Humberto Maturana en algunos libros sobre el amor el amor es la coordinación del emocional esas dos cosas te quiero preguntar bueno y que es el considerar al otro como legítimo otro dice Maturana yo digo que en el amor no se considera al otro como legítimo otro eso me interesa porque si tú vas a tu mujer que llega a las 3 de la mañana una borracha con un compañero ella es ella es legítimamente ella pero tú no tienes otra expectativa entiendes si la amas bueno existe yo pienso el amor diferenciado y el amor indiferenciado el amor indiferenciado es una actitud una disposición psicológica de comprender de tener misericordia dulzura comprensión por los otros y ahí la empatía la empatía hay que ponerse en lugar del otro que comenzó Lips con este concepto de empatía sobre todo para ponerse en la percepción de las artes pero la empatía ponerse en lugar del otro es un acto de lucidez no es no es un acto como lo propone Emanuel Levinas de hospedar al otro recíprocamente de entrar en la epifanía de la relación entonces la empatía es un gran paso pero yo creo que la idea de la epifanía de la relación es el paso siguiente tú de alguna manera colocas como la amistad al lado del altruismo de un acto lucio en cambio el amor tú le devuelves la locura ¿no es cierto? el éxtasis esto que viene de los probadores el amor de Dante el arrobarse incluso los celos es incluso los celos tú legitimas incluso eso reivindica los celos en el amor diferenciado sí reivindico los celos porque la persona siente al otro como su propiedad se dice por ahí yo no soy propiedad de nadie ¿no? sobre todo en la emancipación que ha habido últimamente en el feminismo post-feminismo y otros nadie quiere ser propiedad pero quiera que no las personas se instalan en el otro en su célula en su mente ¿cómo se instalan? quiero ver que has investigado tú sobre eso eso es bonito ¿cómo alguien se instala o encarna en el otro? no sé cómo decirlo ¿qué ocurre ahí? según las investigaciones en realidad esa investigación ese pensamiento lo planteó López y Bor y con esa frase las personas se instalan en el otro a veces se instalan en tu mente y tú piensas frecuentemente en esa persona otras veces se instalan en tu corazón y tú sientes una necesidad de tenura otras veces en tu sexo lo único que quieres tú es encontrar a esa persona para tener relaciones entonces se instalan en el cuerpo pero actualmente se sabe que se instalan mucho más que en los órganos o en alguna parte por ejemplo antiguamente se decía que un beso es la unión de dos mucosas con discreto intercambio de microbios y hoy día con los sistemas de computación que ven el cuerpo por dentro en colores se sabe que un beso cambia todos los colores del intestino del estómago es decir el corazón se acelera la presión puede subir un poquito es decir cuando tú decides un beso con cariño y deseo el beso es desde el cabello hasta la uña de los pies no es solamente en una zona del cuerpo bueno entonces el amor indiferenciado es un amor por la humanidad y y es por lo tanto una necesidad de cambiar las cosas a nivel social tú has sido un agente de cambio fuerte ha sido un tipo innovador alguien que ha salido de los esquemas que ha ido siempre adelante buscando como no solamente como profesor y creador de la biodanza como danzarín como poeta como un hombre ligado al mundo de lo estético y al mismo tiempo de la ciencia quiero mostrar unas fotos muy hermosas de aquí te vemos con corbates sentados como cualquier sedentario pero es interesante verte en movimiento en acción doctor ahí te vemos danzando seguramente en un ejercicio de biodanza que pudieras explicar en que consiste ese movimiento que está fotografiado ahí si es una danza de amor que se llama ¿no? en que hombre y mujer ese es ah no es acá sí no este esta es una danza en la naturaleza en que es la epifanía ya se produce por contacto con los árboles con la brisa también nosotros en biodanza trabajamos mucho en la naturaleza hay por ahí hay una fotografía de no no está aparece no importa aquí bueno aquí tenemos por ejemplo la fotografía del amor que podemos mostrarla también aquí aquí hay una ronda de biodanza en la naturaleza aquí hermoso en el mar ¿sí? sí las danzas en la naturaleza son un modo de conexión con lo cósmico y no se trata de mirar una puesta de sol como una tarjeta postal sino el movimiento del sol sentir como se sumerge en el mar los árboles como danzan con la brisa es decir se trata de tener una nueva percepción del universo en movimiento a través de la vista de a través del olfato del tacto entonces todos esos ejercicios constituyen por decirlo así una educación ecológica en que se comprende que somos parte de un cosmos y que hay que cuidar tremendamente la naturaleza que es pura vida y se comprende que los que destruyen la naturaleza tienen gravísimos problemas emocionales y afectivos son enfermos de la afectividad entonces de esta manera la biodanza crea nuevos modos de abordar la realidad Rolando la palabra vida biodanza vida porque no se llama por ejemplo psicodanza hay un eje en todos tus escritos por ejemplo en este estupendo libro dedicado en Italia biodanza integración existencial y desarrollo humano a través de la música el movimiento y la expresión de las emociones tú insistes mucho en devolver la vida o colocarla de nuevo al centro de todo al centro de las ciencias humanas al centro de la política de la civilización de la medicina a ver hablemos de la vida como centro de tus reflexiones y de tus pensamientos y de la biodanza esa es la filosofía de biodanza y mi filosofía personal la vida al centro y eso se formula en el principio biocéntrico el principio biocéntrico postula que la vida es anterior a la creación del mundo del universo es decir habrían patrones en que la materia se organiza para que existen patrones previos de organización si no existieran sería imposible que se formara una hormiga por ejemplo por azar sería como desarmar un reloj y hacerlo girar durante años y años a ver si se arma de nuevo nunca podría desde el punto de la política es es marcel nuevo reloj un plan un plan pero de manera para que tenga su función eso es una especie de divinidad de fuerza vital fíjate que no sé yo no hablo de no sé pero todos los físicos están volviendo míticos porque así que empiece la inversión y donde la inteligencia no puede comprender nada no importa si no tenemos que comprender todo no hay más lindo que misterio en las cosas inconsciente vital ya estamos acostumbrados a hablar de la sientas o sea el inconsciente colectivo pero tú agregas el tercer inconsciente vital ¿qué es lo que es el inconsciente vital? yo eché de menos en los dos estratos del inconsciente personal y colectivo el ente biológico ese comportamiento de las células que siente que nosotros no tenemos tenemos un control sobre ese comportamiento y esos mecanismos finísimos y complejos que utilizan un cuerpo biológico entonces es como todavía en esos dos inconscientes personal y colectivo el cuerpo los biológicos no existen y resulta celular tienen comportamiento tienen agresividad tienen memoria tienen capacidad de de ocultarse de los enemigos y transformar su afecto tienen solidaridad celular es decir el organismo tiene un comportamiento totalmente coherente y ese comportamiento coherente que es inconsciente yo lo llamo inconsciente vital fíjate que me acordaba de un verso del gran poeta Cavafy que dice recuerda cuerpo si el cuerpo tiene memoria tiene recuerdo tiene sí que es autónomo de nuestro propio recuerdo a lo mejor consciente o nuestro inconsciente colectivo tiene memoria si no no existirían las vacunas tiene memoria las células tienen memoria y mucho más de lo que se imagina la gente porque guardan memoria incluso de tus amores o sea lo llevamos todos en el cuerpo grabado como una especie de nuestro cuerpo en sí mismo una memoria una memoria que no es exactamente con imágenes sino que con mecanismos bioquímicos relaciones en feedback etcétera que corresponden en esquemas a una memoria por eso que se habla en el lenguaje común las heridas del amor que el amor el que vuelve al amor es un herido de guerra esa imagen incorpora esa idea tal vez incluso cuando tú pierdes un amor es como si te arrancaran un órgano un brazo o o que tú empiezas a morir ¿no? entonces el amor es tiene su residencia en el cuerpo más que en la lucidez de la mente Rolando junto con la idea de la vida está la la noción de vivencia una idea que viene me parece Merlot-Ponty de la fenomenología que tú retomas a ver Kimp y Heidegger también están vinculados con esos pensamientos que te quería ¿no? bueno prácticamente toda la filosofía contemporánea hablamos ¿qué es lo que es la vivencia y por qué te interesó a ti ese concepto de Wilhelm Dietley parece que es el verdadero autor ¿no? Dietley sí bueno la vivencia es la experiencia vivida aquí ahora con todos sus compromisos corporales y senestésicos es decir allí no tiene mucha intervención la razón ni la voluntad sino que tú sientes en ese momento que estás vivo sientes en ese momento una alegría que te nace del cuerpo entonces es una categoría de la psicología diferente de las otras de la imaginación ¿es la emoción en la vivencia? ¿es anterior? la vivencia es 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 diferente de la emoción la emoción es una respuesta a un estímulo que también tiene todas sus consecuencias orgánicas la rabia el miedo pero que cuando desaparece el estímulo empieza inmediatamente a disminuir la experiencia de la emoción te da rabia pero después ya va desapareciendo lo mismo como el miedo la alegría etcétera cuando desaparece el estímulo no tiene duración en el tiempo la vivencia tiene una incidencia en el proceso entero de la existencia por eso es que la vivencia es transformadora no las emociones tú puedes tener cualquier emoción incluso cualquier idea y eso no produce transformaciones existenciales un ejemplo para verlo gráficamente para tratar de entenderlo lo entiendo abstractamente pero tratar de visualizarlo por ejemplo tú haces un ejercicio de encuentro con el otro a nivel a nivel de la mirada una ronda de miradas y de pronto te sientes el dolor del otro la sensualidad del otro la serenidad la curiosidad la violencia entonces y lo siente tu cuerpo no es propiamente la llamada lectura corporal sino que sientes tú la tristeza del otro eres tocado tanto que incluso en cierto momento en que se hace ejercicio en penumbras con antorchas y tú ves a la persona y le ves todo su sufrimiento de toda su vida ¿no? es decir hay ahí una conexión a otro nivel que impresionante es que de alguna manera durante tanto tiempo sobre todo en occidente hayamos sido analfabetos en leer el cuerpo del otro en leer las emociones del otro estaba pensando mientras te escuchaba hablar que de alguna manera Nietzsche que sufrió mucho fue quizás uno de los primeros que sintió con tanta lucidez ¿no es cierto? este abandono del cuerpo este abandono del aquí esta necesidad del pensamiento de volverse hacia adentro fue un gran investigador el mismo un auto investigador psicológico creo que Nietzsche está también detrás de todo esto sin ninguna duda sin ninguna duda y empieza con con ese origen de la tragedia ¿no? eh eh investigando los aspectos dianisíacos apolíneo y después eh cuando ya se dan cuenta del sentirse ser humano ¿no? en el así hablaba Zaratustra en el Dios ha muerto porque el Dios de afuera desconectado eh ha muerto el Dios está adentro en fin eh sin duda que él se aproxima vertiginosamente a al concepto de vivencia a propósito de Dios y de baile y de biodanza estaba pensando en un verso de nuestro poeta Huidobro que dice eh eh bailemos hay que bailar Foxtrot sobre la tumba de Dios esa es una invitación de la biodanza eh Rolando eh quisiera que volviéramos ahora al tema de la música y al tema de la danza me imagino que tú has investigado muchas danzas de muchos pueblos estamos acompañados aquí de unas maravillosas máscaras africanas creo que me las presentes porque están aquí con nosotros nos han acompañado todo el programa silenciosas pero acompañándonos ¿quiénes son ellas? ¿por qué te ha interesado el mundo africano? ¿qué ha investigado sobre esa cultura y en relación a la danza también y al arte sobre el mundo africano y nosotros? sí mira el arte africano y la estética africana me me ha fascinado siempre primero porque el tema de la estética africana es el ser humano es ineludible todo máscaras esculturas eh instrumentos eh domésticos todo es la conexión con lo humano eh en muchas de las obras modernas la conexión es entre la percepción visual y el espacio del cuadro ¿no? en que sin duda se crean complejísimas percepciones eh eh lucha entre lo caótico y lo formal eh declinaciones de color eh verdaderos eh gritos de color y de forma pero es un juego dentro dentro de ese cuadro en que hay una relación personal valiosísima yo no lo descalifico pero en el arte africano sale de de las vísceras de las vísceras el el la obra ¿no? incluso estas obras por ejemplo son relativamente formalizadas y corresponden a ya a civilizaciones avanzadas pero el grueso de las obras son no no tiene importancia la forma misma lo que tiene importancia es el grito interior ¿no? y en términos de música y de danza ¿qué te ha servido a ti? ¿qué has investigado tú en esa cultura que es riquísimo me imagino para tu misma evidencia el tema de la música la danza del movimiento mira he estudiado desde los orígenes de la danza y de la música hasta nuestro tiempo la conozco bastante bien y las músicas africanas tienen esa interioridad que no es un juego sonoro para delicia del oído sino que te está diciendo algo en el momento en que hay que ir a la guerra cuando muere alguien en el homenaje a los antepasados ¿no? la música te está diciendo de una manera intensa la intensidad que hay en esa música es tremenda y el ritmo que vincula con la naturaleza ¿no? porque toda la naturaleza es ritmo el ritmo de los astros el ritmo del corazón el ritmo de las estaciones entonces el ritmo toca al cuerpo de una manera inmediata incluso en los depresivos Rolando tú has dividido la música en dos tipos de música música orgánica en una distribución y música inorgánica hoy día está muy de moda el trance la música tecno pero pareciera que esa música como gran parte de la música concreta contemporánea no te parece a ti interesante o no te parece relevante para el trabajo de sanación me gustaría que explicaras esa diferencia entre la música orgánica e inorgánica ¿qué es lo que tiene la música orgánica que no tiene la inorgánica? ¿qué significa? la música orgánica te toca orgánicamente te toca el cuerpo y te dan ganas de bailar la inorgánica es generalmente bastante mental cerebral cerebral sí o sea todos estos love parade todos estos desfiles de tecno que se ven en Berlín son juegos mentales sutiles a veces ¿de adolescentes aburridos europeos? ¿de jóvenes adolescentes europeos aburridos? o no pero lo interesante en violanza en la música orgánica que te toca el cuerpo y te dan ganas de bailar y es por eso que la seleccionamos cuidadosamente con un sistema que se llama semántica musical que es muy estudiada en francés me imagino que esta semántica tiene su origen desde Pitágoras la reflexión de la relación entre la música ahora hablemos un poco de eso sí qué se ha descubierto de la relación entre la música el sentido y el cuerpo y nosotros bueno en Pitágoras la música era un modo de conexión con el cosmos con todo el universo hasta tal punto que él dio a las notas un lugar entre los espacios celestes la armonía de las esferas ¿no? y si en el mito de Orfeo por ejemplo se descubre el poder de la música poder musical en el sentido más absoluto de poder es decir de transformación y él Orfeo con la música calmaba a las fieras salvajes mejoraba a los locos enamoraba a hombres y mujeres con la música podía ser podía ejercer un poder incluso en la misión argonauta entre los argonautas iba Orfeo y cuando había angustia cuando había inquietud por las mareas o por la desorientación en los grandes horizontes marinos él tocaba y los marinos se tranquilizaban ¡Qué maravilla! Tú has trabajado y has aplicado aquí hay algo muy bonito en lo que has hecho en Biodanza has tomado los antiguos arquetipos de los viejos mitos Dionisio Demeter Orfeo incluso Cristo y los ha usado en la danza hablemos brevemente si puedes explicar así brevemente ¿Qué has hecho tú con esos arquetipos que están en los mitos y los has transformado en elementos sanadores por decirlo en su terapéutico? Es lo que propuso en el fondo lo propuso Jung dice vendrá alguien en el futuro que le dará cuerpo a los mitos que la psicoterapia tendrá una dimensión corporal yo como soy tan modesto creí que era que estaba hablando para mí ¿Te estaba dirigiendo y hablando todo? Entonces empecé con el mito del minotauro y el laberinto en que el minotauro es un arquetipo de nuestros instintos y el laberinto es el laberinto de nuestra existencia ¿no? Y entonces cada uno de nosotros tenemos un minotauro dentro casi siempre muy oprimido el instinto lo salvaje y tenemos y vivimos un laberinto es decir tenemos que estar constantemente haciendo opciones y estar perdido y yo creo que no hay nada más interesante que estar perdido porque la única manera de encontrarse ¿no? Eso es lo que decía Dionisio Aeropajita cuando iba al desierto iba a danzar decía estoy perdido en el eterno estar perdido bueno entonces estamos cada uno en un laberinto existencial y llevamos adentro nuestro minotauro al que le tenemos terror como le tenían los griegos terror al minotauro que es una forma ya inicial de represión había que matar al minotauro a esa bestia salvaje ¿no? y fue recién en nuestro tiempo cuando se ha redimido el minotauro con Pablo Picasso por ejemplo ¿no? con Fellini ¿no? y muchos otros yo tengo una iconografía de minotauros modernos muy grande Rolando para ir cerrando esta maravillosa conversión que queda abierta y probablemente solo el inicio de una conversación ojalá un poco más infinita que esta como la danza danza de ideas quedaron muchas cosas interesantísimas en el tintero hay una dimensión tuya de la que no hablábamos es tu dimensión de poeta tú has escrito varios libros de poesía y la poesía ha ocupado un lugar importante en tu vida y quisiera quizás terminar tú leyendo un poema ¿lo puedo seleccionar yo? escogido este libro lo imposible puede suceder en que tu amigo poeta también Luz Dixeler Luz Dixeler lo ilustra ¿no? y me gustaría terminar con un poema y terminar con una música porque hemos hablado de la música y la música no ha aparecido ¿cuál es la música? yo tengo dos músicas te podría ofrecer aquí una ópera un área de ópera o una música de cesárea ébola más ligada a la música africana o a la música de cabo verde ¿con qué te gustaría terminar? esa última la última vamos a leer un programa un poema tuyo bueno de repente lo escoges tú mismo lo imposible puede suceder que quizás resume muy bien tu propia trayectoria Rolando tú tienes aquí bueno es que en la poesía yo yo pienso que es un estado de expansión de conciencia ¿no? en que se avanza hacia lo invisible la realidad adquiere trascendencia adquiere un misterio que la vida cotidiana no le reconoce entonces a veces mis poesías son tristes desesperadas otras veces son apasionadas de amor y otras veces una meditación simplemente esta 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 es otra bueno son más o menos tristes bueno los animales siempre me parecieron criaturas lógicas con una inteligencia conectada al fruto y a la presa reptil ave o felino lógica del equilibrio de la densidad de la distancia de la gravedad matemática de cinco dimensiones en el vuelo precisión en la garra y dominio de la luz y presión en todos los niveles del mar solo los hombres somos absurdos inesperados indignos reiterativos capaces de danzar al ritmo del tambor hasta el éxtasis y en el desierto en la hora de la muerte cantar con impidada grandeza solo los hombres podemos morir de amor o llevar nuestro egoísmo hasta el cielo favorosos bajo las estrellas con la voz necesaria ébola y con la música de cabo verde nos despedimos en esta conversación y en esta danza muchas gracias rolando toro por haber estado aquí en este en este programa te agradezco yo cristian que hallo que tu programa es una de las cosas más importantes que están sucediendo en chile por el nivel al que tú has llevado la cultura te agradezco mucho muy bienvenido que te agradezco Gracias por ver el video.